El curso Infancias y Adolescencias en la Escuela Primaria es una invitación que se nos hace para pensar los modos de relacionamiento que estamos tejiendo con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Algunas de las preguntas orientadoras que favorecerán estos encuentros tienen que ver con preguntas sobre la sobredad, cuál es la imagen que tenemos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes reales, aquellos lugares que les hemos hecho en la escuela y aquellas ofertas identitarias que les hemos dispuesto para que en el marco de los encuentros educativos, sobre todo de la básica primaria, se pueda generar una relación pedagógica acogedora. Como formas de abordar las preguntas del curso, el camino u orientaciones metodológicas que vamos a tener, pretenderán trazar tres momentos específicos. El primero tiene que ver con reconocer desde distintos discursos de las ciencias sociales y humanas cómo los conceptos de niño, niña, joven, adolescente e infancia se han ido construyendo como categorías históricas, sociales y culturales. En un segundo momento abordaremos las formas de respuesta de los niños frente a los discursos que han hecho las instituciones y las ofertas educativas que se les han propuesto. Finalmente, el último momento espera reconocer y recordar aquellas formas educativas que maestros y maestras hemos trazado como modos de respuesta institucionales a las ofertas identitarias que la escuela posibilita, especialmente en la básica primaria. Nos interesa evidenciar o poner de manifiesto que en la escuela se producen y se construyen representaciones de los sujetos que están allí, que en ocasiones no se corresponde con las formas reales de lo que acontece en la escuela. Por eso nos interesa preguntarnos por cuáles son las formas de representación identitarias que se construyen en la escuela primaria acerca de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que allí transitan y que se ven día a día con los maestros y las maestras. Finalmente, el curso Infancias y Adolescencias en la escuela primaria es la oportunidad para fortalecer las capacidades críticas y reflexivas frente a lo que vemos cotidianamente para con los niños y las niñas. A su vez, poder desnaturalizar aquellas maneras en que la práctica y la reflexión se ha hecho repetitiva frente a lo cotidiano. Algunas preguntas con las que concluye el curso tiene que ver con la mirada que ofrecemos cotidianamente los maestros, además de enriquecer esas formas de nombrar y de referirnos a los niños y a las niñas. Y finalmente, poder construir espacios acogedores de reflexión para ellos y ellas.